Por otro lado, y en otro orden de cosas, hay municipios, como he dicho al principio, cuyo confinamiento no está surtiendo los efectos perseguidos. De hecho, arrojan una tendencia ascendente y muy preocupante, por lo que nosotros consideramos que tenemos que seguir aplicando medidas restrictivas en estos municipios. Estos son Alcañiz, Calatayud y Teruel. Estos tres han incrementado de forma muy notable su incidencia acumulada semanal, duplicando incluso las cifras desde hace diez días. Teruel tiene una incidencia acumulada de 682 a 7 días. Calatayud supera la cifra de 700 semanal. Invención especial merece Alcañiz, que suma las cuantías de Teruel y Calatayud, y en estos momentos tiene una incidencia acumulada semanal de casi 1.500 casos por cada 100.000 habitantes. Es importante destacar que el total de casos notificados corresponde prácticamente todos al ámbito social. Los centros sanitarios y sociosanitarios apenas justifican un porcentaje menor de los contagios, alrededor de un 10 o un 15%, es decir, que la mayoría de estos contagios se producen en el ámbito comunitario. Así pues, a partir de la publicación de la orden correspondiente, se establecen para estos tres municipios citados las siguientes medidas restrictivas. 1. Limitación del consumo de la hostelería y restauración al exterior. Continúa el aforo del 50% en las terrazas, manteniendo el servicio de comida para llevar y cierre del interior de los establecimientos. Cierre de gimnasios y centros deportivos. Cierre de actividad no esencial, incluida cultura y espectáculos, a las 18 horas de lunes a domingo. Estas medidas entrarán en vigor mientras continúen las condiciones que han determinado las decisiones que hoy informamos, es decir, hasta que observemos una disminución y un cambio de tendencia en la incidencia y consigamos disminuir el número de contagios, que en estos momentos alcanza cifras muy preocupantes en estos municipios. Asimismo, recordamos, como siempre, la necesidad de observar las medidas de distanciamiento social, uso de mascarilla y gel hidroalcohólico y, sobre todo, la obligatoriedad de cumplir los confinamientos siguiendo las indicaciones de los servicios de vigilancia epidemiológica, bien sea por ser caso como por ser contacto estrecho. También queremos informar que en la última semana se han producido un alto índice de contagios en localidades más pequeñas, como son Utrillas o Calamocha. En estas localidades, con cuyos representantes estamos permanentemente en contacto, se establecen refuerzos tanto de apoyo para los centros de salud como de intensificación de vigilancia y control por parte de las fuerzas de seguridad con el apoyo de los servicios de salud pública. Aragón, en este momento, en su conjunto, parece haber llegado al pico de la curva con una incidencia acumulada de 380, algo menos que la media de España, que es 419. Esto podría ser por las medidas restrictivas que establecimos primero el día 4 de enero y que intensificamos el día 15. En fin.